Titulares, estos son nuestros principales titulares de resumen semanal. Sábado 27 de febrero del 2021, año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. Paro de pobladores del Centro Poblado Alianza, se realizó con toma de carretera Tarapoto y Durimaguas. Incendio consume vivienda, dejando cuantiosa pérdida económica en la banda de Chilicayo. Derrumbe e interrumpe tránsito vehicular en el sector Abra, en la carretera Fernando Belaúnde Terry. Decenas de transportistas y pasajeros varados, tras bloqueo de carretera Tarapoto y Durimaguas. Clausuran puestos de ventas e incautan productos en mal estado, valorizados en más de mil soles en el mercado bandino. Pasajera de Trimóvil resulta herida, al impactar con autorrutero, en peligrosa Y de ambas vías de evitamiento. Lluvia genera inundación en Picota, dejando a varias familias damnificadas. La caída de árbol pesado de la especie Renaco, origina congestión vehicular en el Girón Sinchirroca de Tarapoto. Disminuye viajes en Terminal Terrestre de Morales, luego de las nuevas disposiciones del gobierno central, tras la pandemia del coronavirus. Vecinos rechazan lotización de cancha del Bois Tarapotino y retiran estacas, aseguran que evitarán que espacio deportivo se pierda. Esto y más en resumen semanal por Antares Televisión, Radio 91.9 y redes sociales.